El gobierno sandinista que lidera el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, a través de Promotoría Solidaria, Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y la Alcaldía de Managua, trasladaron a 75 familias del albergue La Merced en Carretera Norte hacia Ciudad Belén. Él se ha portado como todo presidente, como todo jefe de cabeza, jefe de familia, porque él es como jefe de familia del pueblo, primeramente el señor y después él y su esposa se han portado como jefe de familia en el aspecto con el pueblo porque ha respondido al pueblo, ha respondido en las necesidades, tal vez no en todas porque las cosas es al suave, así como tuvimos este proceso, ahora ya vamos a tener las casas, pero sí el hombre ha respondido. Viví en unos escombros, en el abandono totalmente y tenía muchos años de estar ahí, abandonada con mis hijos y ellos me sacaron de allí y me ayudaron. Me siento muy agradecida, primero con el señor porque él es el que ilumina las mentes de las personas y también me siento muy agradecido con la compañera Rosario, con el presidente porque él le ayuda mucho a la gente. El presidente nos manda a un lugar seguro, ya no vamos a estar viviendo en un lugar que vamos a estar pensando que nos va a llevar la corriente. Le agradezco mucho, le doy un agradecimiento a él y a la Chayo que vamos a estar en un lugar digno. Tal vez las primeras dos semanas de cierta irregularidad en el inicio de las clases, pero que esta urbanización va a contar con todos los servicios comunitarios que son indispensables. Vamos a tener un CDI, vamos a tener un preescolar, vamos a tener una escuela primaria, un instituto de secundaria, puestos de salud, estación de policía, mercado, terminal de buses. Tiene las condiciones que son necesarias e indispensables para que esta familia logra insertarse a una vida en condiciones dignas, en condiciones muchísimo más seguras de las que la mayoría de ellos han estado viviendo. Las familias que fueron víctimas de inundaciones, derrumbes y terremotos en 2014 ahora serán trasladadas a sus nuevos hogares en Ciudad Belén, donde pasarán a tener mejores condiciones dignas de vida.